viene de un sector empresarial obviamente ese sector pujante ese sector que quizás no se siente bien con este gobierno entonces de una u otra forma ese sector se va a sentir identificado con uno de los suyos cuando cuando hablo con uno de los suyos estamos hablando de Raquel en el caso de Raquel Peña vamos a ver me parece sumamente interesante